El día de ayer se presentó una gran polémica con el tema del avión presidencial, el más grande que tiene el avión presidencial con capacidad de 250 pasajeros que estuvo en Orlando tres días parqueado. Se especuló, la prensa de derecha, era posible de que la hija del presidente, la menor Antonella, hubieran usado el avión para que Antonella fuera a Disney World. Eso se especuló. En las redes sociales generó bastante comentarios y gran polémica, especulaciones, comentarios muy negativos y pues ya te puedes imaginar cómo es el asunto de las redes sociales. Cuatro horas, cinco horas después de que ya se estaba desatándose el escándalo, la Casa de Nariño envió un comunicado por parte de de la Fuerza Aérea, que ahora se llama Fuerza Aeroespacial, donde aclaran de que del 10 al 23 de septiembre del 2023 se hizo una visita a Estados Unidos por parte de unos 96 alférez de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Fue una visita por parte de estos alférez que llegaron a Orlando, a Colorado, a Nueva York, a Washington DC, entre las tantas ciudades que llegaron. Hombre, esta vaina se hubiera evitado siempre y cuando ellos de pronto hora antes o el día que iban a hacer esto hubieran mandado un comunicado en su página web diciendo y resaltándolo, ¿no? Este va a haber esta cuestión, pero yo veo que aquí hay un problema, amigos. El problema que hay con el gobierno de Gustavo Petro es que hay un problema de comunicación grandísimo. Las informaciones llegan muy tarde. El presidente es el que prácticamente maneja sus propias comunicaciones. Entonces, así que él cuando tuitea algo a veces lo tuitea por error, aunque él diga que los errores no son de él, sino de su equipo de trabajo. Fíjate lo que pasó con el tema este del video, donde simulan los aplausos, montan los aplausos del discurso de Biden en el discurso de Gustavo Petro, que fue la silla vacía el que se dio cuenta de que esto fue una farsa. O sea, esto en verdad dañó la imagen del gobierno de Gustavo Petro, una vaina que no había necesidad de hacerlo. Entonces, ¿qué sucede, amigos? Que esto, como les digo, daña demasiado la imagen del gobierno de Petro. Y, lógicamente, que sus seguidores a veces hasta se sentirán decepcionados con esto. Algo tan simple como, hombre, mandar un comunicado de prensa en las redes sociales, que es algo como tan evidente, porque los medios de comunicación siempre están pendientes de lo que publica la Casa de Nariño y lo que publica Gustavo Petro. Pero las comunicaciones llegan demasiado tarde. Cuando pasó el escándalo también del retraso de la salida del vuelo de la FAC de Brasil, del avión presidencial de Brasil, no Petro estaba en Brasil, que venía para Colombia con un retraso de casi todo un día de 24 horas, no dieron una explicación, sino que tuvo que salir después a los tres días la Fuerza Aérea a decir, no, mira, es que lo que pasó fue que hubo un mal clima ese día. Pero, sin embargo, la prensa, hermano, vendió todos los titulares que pudieron vender. Y, ajá, no le puedes dar tú esa papaya a la prensa porque, imagínate, o sea, le vas a dar esa papaya grandísima y lo que hace es que desprestigia a tu gobierno. Por eso que quizás es que Gustavo Petro tiene una popularidad tan baja. Y es que el Departamento de Comunicaciones de Gustavo Petro está tan mal enfocado que ellos al final terminaron aceptando de que sí fue un montaje los aplausos del discurso de Petro de la ONU. Algo que ellos dicen que ya tomaron las correctivos necesarios. Y, lógicamente, que tienen que tomar unas correctivas porque eso empañan a la imagen del presidente. Quizás hasta el hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, tiene razón en lo que dijo cuando los enemigos de Petro están dentro de la casa de Nariño. Y como que toda esta vaina lo está demostrando realmente. Déjame tus comentarios y suscríbete a mi canal. Dale like a este video y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 ¡Gracias!